Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Balón largo para arriba. Este sí tiene calidad. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Tira el centro. Esa pelota es demasiado fácil para este guardameta. Y ahí va una pelota larga. Y la defensa se sale con la suya. No podrán ir más lejos. Busca colarla. La pelota traspasó la línea. Cobresal. Tiene todavía que disparar a puerta. Loyola. ¡Qué buena, buena le ha colocado! Loyola. No queda mucho para el descanso y seguimos sin goles. Loyola. Busca su delantero. El árbitro pita es el final del primer tiempo. Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y en especial a los delanteros. Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Intenta filtrar. Lo intentó solo, pero sin éxito. Lo intentó solo, pero sin éxito. Lo intentó solo, pero sin éxito. Ha transcurrido la mayor parte del encuentro, pero seguimos con hambre de gol. Esto sigue 0 a 0. Esto da buena. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Y va para adelante. ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Vaya vuelo! Ya la tiene de nuevo. La patea hacia adelante. Esto será saque lateral. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Ha encontrado el espacio en la banda. Despeja al centro del campo. Dirige el balón al espacio desde afuera. ¡Qué jugador, madre mía! Quieren tirar un centro desde aquí. ¡Pase cruzado! Frena en el centro. Tiene el chance clarísimo. Pelota a la derecha. Se acerca la línea de fondo. Puede sacar el centro. Está en fuera de lugar. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota. Ser paciente. Y por supuesto aprovechar las oportunidades. Guachipato. Agota todos sus cambios. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. ¡Pase cruzado! 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 Esto sí que estuvo fantástico. Amigos, esta historia ha terminado. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. El empate demuestra que ambos equipos empajaron la camiseta. Solo por eso nos parece que fue un choque muy interesante.